Ya te lo dije No sabés nada de mí A menos que yo te lo cuente ¿Sos sordo? Pedí perdón, te dije ¿Qué haces? No las pises Te dan tolido por una fotito de mierda ¿Hola? ¿Qué? Bueno, perdón Perdón, una hora te estuve esperando en la comisaría Vos no querías vender la casa, ¿no? Te lo pregunté como cinco veces Y me dijiste que sí No, no lo preguntaste a mí, lo contaste que no es lo mismo ¿Qué quieren? ¿Nos echamos para atrás? No, ahora ya está Sí, ya está No vamos a ir en tu auto ¿En qué auto vamos a ir? ¿El tatú? ¿Todavía lo tenés? Claro que lo tiene, es chopó Madda, pero lo tiene ¿Y tenés novia allá? No, ahora no ¿Qué les importa? No, es una pregunta, Madda, para hablar de algo Ay, Belén, ¿ya te empacaste? Esa palabra no se usa más, María, actualízate Allá no se usará, acá se usa Yo no la he escuchado mucho No podemos seguir Adelante Hola Viste cuando haces algo mal Y al principio no te parece tan grave No sé cómo lo seguís aguantando Porque es insoportable Mateo está mal Yo ya sé que está mal No, no sabés Salí acá ¿Qué pasa, idiota? ¿Qué decir? ¿Vos no sabés nada de mí? ¿Qué sabés de mí? Basta, basta Que no cambiaste nada ¿Qué te crees? Nosotros somos hermanos, la puta madre Se ven de la casa y yo no quiero saber más nada de ustedes Después del mediodía la gente deja de andar Y mi padre nos arma una carpa en el fondo de la casa Una vez metidos ahí adentro Imaginamos todas las estrellas Inventamos el sonido de los planetas ¿Qué? ... ¿Qué? ¿Qué? ... ... ... Gracias por ver el video